Hola, bienvenidos un día más al canal Pumping Pie Girl En el vídeo de hoy vamos a hacer gofres dulces Quería comentaros que el otro día los hice y se ha convertido en mi receta favorita de gofres Quedan súper jugosos Aquí os dejo la lista de ingredientes Y no te olvides de suscribirte si te ha gustado esta receta Porque vendrán muchas más Venga, vamos a empezar Echamos dos huevos en un bol Los batimos bien Echamos la mantequilla derretida y batimos un poquito más Ahora echamos una cucharada de eritritol y lo mezclamos bien Y un poquito de levadura química Una cucharada de harina de almendra Y lo mezclamos también bien Y dos tercios de una cucharadita de harina de coco Y cuando esté todo bien mezclado Le echamos un puñadito de queso rallado Mi favorito es el cuatro quesos Ahora solo queda llevar a la cofrera Echamos un poquito de masa en cada uno de los lados Cerramos Y a esperar a que estén hechos Cuando estén bien tostados Los sacamos y les ponemos nuestros toppings favoritos Yo les puse nocilla aptaqueto y un poquito de nata Y estaban buenísimos Si te ha gustado este vídeo Te dejo en el centro el botón para que te suscribas A los lados tenéis dos vídeos más para que no os perdáis nada Y con esto y un bizcocho ¡Nos vemos en unos días!